Go es la nueva plataforma de venta para profesionales sin cuotas. Entra en socialgo.es y date de alta, sube tus productos sin complicaciones y empieza a vender. Tus clientes buscan los productos que necesitan y compran de manera fácil. Tú recibes el pedido y tus clientes su compra a domicilio. Más de 17.000 usuarios ya compran en Social Go. Más de 17.000 usuarios ya compran en Social Go. Hola, què tal? Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Sense Control de TVCAT. Són les 10.000 dijous, Helena Batista. Dijous, sí. Vull que em diguis, si vols pots llegir perquè és molt llarg. Ah, sí, a treballar-ho perquè és una mica de llarg, eh? El dia mundial d'avui dijous. Sí, avui és el dia internacional per posar fi a la violència contra la violència. Les treballadores sexuals, molt important. Doncs des d'aquí reivindiquem. I també celebrem els dies que s'han de celebrar amb aquests dies mundials i internacionals. I estarem aquí fins les 12. Com sabeu, voleu saber què passarà al programa d'avui? Doncs us ho explico ara mateix. Tots els continguts i totes les persones que passaran per aquí. Primer de tot, a Lluís Costa parlarem amb ell amb les pensions d'aliments. Què és això? Qui l'ha de pagar? Ara ens ho explica. Més tard, repassarem els presenadors estrelles dels anys 90 amb Mateo Vergara. Ho passarem molt bé amb ell. Amb Josep Salvat parlarem de Class Life. Ens presenta avui l'Eduard Pineda. Ara el rebem una estoneta. La Sílvia Oceda ens explica les peces de roba que han canviat el seu ús gràcies al cinema. Més tard, rebem el Javi Cantero. Entrevista de luxe avui. Parlarem del seu darrer single, Raïces de Libertat. Després, el Vicente Lujas ens parlarà de l'excel·lència. Què és l'excel·lència? Ell ho sap millor que ningú. I per acabar, l'Alejandra Castelló, que ens porta l'actualitat dels mons dels famosos. I ens endinsarem també en aquests programes de Zapping, que també ens porta cada setmana aquí. Moltíssimes coses. I a més, el Nadal està a punt d'arribar. Està a punt. Avui estem molt generosos i volem convidar-vos al monòleg, l'obra de teatre, al Teatre Borràs, per veure Blanca a Navidad, el Toni Muc, aquest dilluns, dia 21, al Teatre Borràs de Barcelona. Què heu de fer per guanyar una de les invitacions dobles que tenim? Doncs trucar al Sense Control en directe, 936670022. I, Helena, què és el que ha de fer la nostra audiència quan entri en directe? Doncs ens ha de donar el títol d'una Nadalà, que vulguin, la que els hi surti, que ens diguin un títol. Doncs un títol d'una Nadalà. I l'entrada doble serà per dir. Exacte. Les primeres trucades que entrin aquí en directe al Sense Control, com veieu en pantalla aquí al telèfon del directe, 936670022. I us podreu anar a veure de franc aquest dilluns al Toni Muc, al Teatre Borràs. Per què una funció en dilluns? Perquè, com sabeu, els cap de setmanes encara no ens podem desplaçar per tot el territori. I Toni Muc fa aquesta funció en dilluns perquè la gent de fora de Barcelona pugui veure'l. Comencem ara sí el programa d'avui amb el Lluís Costa. Molt bon dia, com estem? Bon dia, estem molt bé. Estem amb ganes d'acabar l'any i que comenci l'any que ve molt millor que aquest. Oh, i tant. 2021, que li posem totes les bones esperances en aquest any. Avui parlem, com dèiem fa uns segons, de la pensió d'aliments. Què és aquest concepte? La pensió d'aliments és aquella que els jutges donen quan el pare i la mare d'aquests nens es separen o es divorcien, o si no estan casats, únicament deixen de viure junts però tenen uns fills. Aleshores, el que fa el jutge, el que fa la justícia, el que fa el Ministeri Fiscal, és vetllar per aquests menors, o majors, i ara ho explicarem per què, doncs perquè tinguin uns diners per poder-se mantenir, per poder educar-se, per poder menjar, per poder vestir-se. I qui ho ha de pagar? Ho han de pagar els pares. Els dos. No el pare o la mare. Ho han de pagar els dos. I ho han de pagar depenent dels diners que guanyen i de les necessitats dels fills. Mai la pensió d'aliments és igual per qualsevol nòdi. És igual l'economia de cada un? No, 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 no. Si la mare, per exemple, o el pare està cobrant 800 euros, i l'altre cònguge o l'altre progenitor cobra 4.000, doncs lògicament haurà d'aportar més el que cobra més que el que cobra menys. I pel fet que cobri 4.000 i l'altre 500, en els nanos se'ls ha de posar una pensió de 1.000 euros a cada un? No, perquè si aquests nens són petits i van a una escola pública i no tenen moltes despeses, doncs potser en 500 euros serà suficient. Vull dir que no sempre el fet que un dels progenitors cobri molts diners vol dir que la pensió d'aliments sigui molt alta. Serà ajustada a les necessitats, però sempre d'acord amb les necessitats dels menors o dels majors d'edat. És proporcional, podríem dir, depèn de la família, depèn de la relació i de l'economia. Com es determina tota aquesta xifra? Es fa una llista de gastos i es veu quin és l'import que es necessita? Sí, s'ha de portar sempre en tot procediment judicial que dictamines sobre la custòdia dels menors, doncs s'han de portar documentacions. Si és una família que entre els dos progenitors es guanyen 10.000 euros al mes i porten els fills en una escola molt cara, fan activitats extrascolars molt grans i tenen unes despeses molt grans, lògicament aquesta pensió d'aliments serà elevada. Si, pel contrari, són treballadors o els tenen a l'atur, els nens van a una escola pública, doncs aquesta pensió d'aliments serà més baixa. Per això sempre s'han de tenir en compte que és depenent dels ingressos o de les possibilitats econòmiques dels pares i de les necessitats dels fills. I són els jutges els que dictaminen, les parts proposen unes quantitats, però finalment qui ho dictamina és un jutge. I aquest import, durant quant de temps es paga? Fins quan? Doncs bueno, això abans deia, quan sigui major d'edat ja no li pagaré, doncs no. Ha de ser el menor, quan es fa major d'edat, ha de ser econòmicament independent per deixar de pagar legalment aquesta pensió d'aliments. No pel fet de tenir 18 anys es pot deixar de pagar la pensió. Perquè si la deixes de pagar, o fins i tot, si el major d'edat treballa però té un treball, doncs bueno, d'aquests que cobra 300 euros al mes, el progenitor que ha de pagar aquesta pensió d'aliments no pot deixar-la de pagar perquè sí, o bé arriba a un acord amb el fill, doncs perquè ja té prou diners i renuncia a cobrar-ho, o bé la persona que està rebent aquests diners en nom del fill té dret a demanar judicialment l'execució d'aquesta sentència. Aviam, estem parlant de sentències i de jutges per quan no s'arriba a un acord, que nosaltres sempre el que proposem és arribar a un mútu acord que els pares es posin d'acord amb què, doncs, veient les possibilitats econòmiques de cadascú i les necessitats dels fills es fixi un conveni de mútu acord molt menys traumàtic pels pares i pels fills. Però quan no hi ha possibilitat d'un acord és un jutge el que dictamina aquesta quantitat que s'ha de pagar. I en els dos casos, tant si és de mútu acord, com si és judicialment d'una manera contenciosa, sempre es dicta a través d'una resolució judicial que s'ha de complir. I si no es compleix, es pot demanar l'execució i fins i tot embargar el que no paga. És un tema que suposo que hi ha una infinitud de possibilitats depenent de les famílies. Perquè poden haver-hi pares, mares que estiguin a l'atur o que no tinguin feina i que suposo que també han de fer aquesta manutenció. Seria correcte el terme? Sí, bueno, han de pagar la pensió d'aliments, alimentar, vestir... Perquè se li diu pensió d'aliments, però la pensió d'aliments, avui en dia, pel que diu la llei i pel que diuen els jutges, ja no només és alimentar els fills, se'ls ha de vestir, fins i tot les activitats extraescolars, que abans es deia doncs es paguen a mitges i tal, no, no. Ara està inclosa dins d'aquesta pensió d'aliments. I aleshores, què vol dir això? Doncs que quan es calcula la pensió d'aliments, s'ha de veure tot aquelles activitats que són periòdiques, vol dir que cada mes es fan. Cert és que doncs aquestes activitats extraescolars que es volen fer, o fins i tot quan són més grans i es pugui viatjar i es pugui fer en Erasmus, han de ser consensuades per les dues parts. Perquè si no són consensuades pot haver-hi el problema que hi hagi un, el que ha dit jo no vull que es facin, que no ho pagui, aleshores tornem una altra vegada a engegar un plet perquè sigui el jutge que digui si ho ha de pagar o no ho ha de pagar. I què passa quan, si per exemple la persona que està pagant aquesta pensió es queda sense feina o l'empresa l'ha de tancar, què passa llavors? Doncs bueno, passa una cosa molt, molt important. Hi ha gent que es queda sense feina, jo he tingut clients que s'han quedat sense feina, ho cobren molt menys diners i deixen de pagar. Com que no guanyo, no pago, però clar, l'altra part pot ser empàtica amb aquesta persona i dir bueno, no passa res. O pot dir sí que passa perquè hi ha una sentència que diu que has de pagar 500 cada mes i si no els pagues és un problema que tens tu. Aleshores, aquesta persona que els seus ingressos han baixat en respecte amb el que amb el seu dia es va pactar o va acceptar amb una sentència, el que ha de fer és un procediment que se'n diu de modificació de mesures. Què vol dir? Se li explica al jutge. Jo abans cobrava 3.000, actualment cobro 800 i he de pagar 500 pels nens, jo no puc pagar 500 perquè em quedo que no puc ni viure. Aleshores, tot això se li diu a un jutge, se li porta documentació que acrediti aquesta baixada d'ingressos i el jutge veient aquesta modificació que és substancial, ha de ser una modificació important, no de dir és que cobrava 2.000 i ara cobro 1.930, ja cobro menys, no, ha de ser una baixada molt substancial perquè el jutge li pugui rebaixar aquesta pensió. I si se li rebaixa i al cap d'un temps torna a tindre una feina molt bona? Les torna a regular o no? Aviam, el que té la feina bona normalment s'ho calla. Ah! Aleshores, doncs, bueno, és tasca de l'advocat de l'altra part, si l'altra part no pot tenir accés a les nòmines d'aquesta persona, és tasca de l'advocat demanar-li al jutge dir, escolta, sabem que té una altra feina i com que pel tema de protecció de dades nosaltres no podem saber què és el que cobra una persona, li diem al jutge que faci un ofici a la Seguretat Social, que li demani les nòmines, el contracte... I aleshores, un cop es descoberta el pastís, de que patapam, torna a cobrar 3.000 euros, aleshores tornes a demanar tu una modificació de mesures perquè torni a pujar una altra vegada. Un altre supòsit, si un pare i una mare que han de mantenir el seu progenitor, els dos se'ls baixa el sou d'una manera tan dràstica i no se li pot mantenir de la manera que abans se li estava mantenint. Com canvia la situació? La persona progenitor té menys ingressos? Sí, clar. Si els dos tenen menys ingressos, els diners que serviran per alimentar els fills també són menors. Jo el que aconsello quan passen aquestes coses és posar-se d'acord. Fins i tot signar un paper de dir estem d'acord que han canviat les circumstàncies i que per tant no anirem al jutjat, no estarem intentant embargar perquè sabem i entenem la situació. Ara s'ha de ser honest per això, que no tothom és honest. Si s'és honest i l'altra veu que les circumstàncies han canviat, s'arriba a aquest acord i no hi ha cap problema. Però si hi ha gent que amaga ingressos, perquè hi ha molta gent que diu que jo cobro molt poc. Tinc una professió i cobro molt poc perquè soc autònom. Potser declara poc, però potser ingressa molt. Aleshores, s'ha de fer una miqueta com de detectiu buscar si aquesta persona penja en el Facebook que s'ha comprat un cavall. O que està de vacances a Bahamas. O que està de vacances a Bahamas. Bé, els que anem a Bahamas tampoc és que guanyem molts diners. És que ens agrada viatjar. Un exemple, el digue un altre. Amb el Vives, vols? No, no, no. No, 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 no. T'ho pagaries, eh? T'ho pagaries. Passa molt sovint. I ara, en l'època de crisi, encara passa més. Però jo el que els aconsello sempre, dieu-lo. I no actueu sense un assessorament. Perquè què implica no pagar? Implica que l'altra part pot posar una demanda d'execució de sentència. I aquesta demanda d'execució de sentència, cuidado que no pots esperar deu anys a posar-la perquè a Catalunya hi ha uns terminis de tres anys que es poden reclamar pensions d'aliments. A la resta de l'estat espanyol són més anys, són cinc anys, però aquí són tres anys i aleshores no pots esperar-te deu anys a reclamar perquè et diran que només tens de reclamar tres anys. D'acord? Aleshores, doncs, què passa quan es posa una demanda d'execució i es demanen, potser, 10.000 euros d'endarreriments? Doncs que hi ha unes costes. I aquestes costes, el que no ha pagat aquests aliments, aleshores, ha de pagar els diners que se li reclamen i fins a un 30% més en concepte de costes, més els interessos. Aleshores, clar, més val arreglar-ho perquè per no pagar deu acabes pagant 14. Aleshores, doncs, s'ha de ser intel·ligent també. I parlar, molt important. Parlar, parlar i pagar. Pagar i parlar. Parlarem i pagarem i el que vosaltres vulgueu també amb costes assessors. Gràcies, Lluís, per aquesta estoneta. I la gent des de casa, com sabeu, costa assessors. Ens veiem d'aquí uns dies. Si no ens veiem, jo crec que si la prova de setmana o l'altra, felis 2021, felis any. Que sigui molt més bo que aquest, que tampoc serà difícil. Clar que sí. Gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Nosaltres, Helena, recordem a la nostra audiència que estem sortejant, bueno, regalant directament, són 5 premis directes que tenim, entrades dobles per anar a veure el Toni Muc al Teatre Borràs de Barcelona. Truqueu en directe aquí al Sense Control, 93-667-0022 i us podeu emportar una d'aquestes invitacions. Com s'emporten aquesta invitació? Doncs dient el títol d'una Nadala. La que vulgueu, la típica, la que canteu a casa per aquestes dates. En català, en castellà, en anglès. Clar que sí. Cantarem, si no, aquí al Sense Control. Nosaltres no us diem un títol d'una Nadala, però sí el títol d'un programa de televisió. Furor, us en recordeu? Muy buenas noches y bienvenidos al programa más guerrero y divertido de la televisión. Líderen su entusiasmo y déjense en volver por el ritmo porque esta noche estamos de estreno. Hoy comienza una nueva etapa de furor. Y como la ocasión lo merece y el cuerpo nos pide marcha, vamos a presentar a nuestros invitados. En el equipo de las chicas, hoy tenemos con nosotros un sexteto de lujo. Contamos con Remedios Cervantes, Miriam Díazaroca, Norma Duvall, la campeona del mundo de salto de longitud, Miurka Montalvo, Viviana Fernández y Ángeles Martín. Frente a ellas y deseando deslumbrarnos con sus selectoras voces, están seis chicos polifónicos. Carlos Lozano, Iván Santos, Joaquín Kremel, Joaquín Arozamena, el campeón mundial de natación, David Meca y Manuel Bandera. Y para completar este reparto mismo de una noche de estreno, con todos ustedes el espíritu que conduce el programa, el infalible árbitro de la contienda, el inimitable Alonso Caparro. Para saltar de la cama. Para superarme cada día. Para disfrutarlo todo. Para sentirme radiante. Mi secreto, no tener secretos. Consigo ser tan yo cuidando mi piel con la cosmética coreana de Silvia Morenas. Hay más de 100 centros oficiales muy cerca de ti. Encuentra el tuyo. El pròxim dimarts tindrem l'El Sanca de nou aquí. I a més, ahir va ser el seu aniversari i li enviem una felicitació i un petó ben gros. Petons, a part de tot l'equip, moltes felicitats. Ja veia una foto fantàstica a 55 al seu Instagram i a la seva Instagram amb el 555 i la seva bio també. Continua el sense control a moltes coses. Us recordem, truqueu al 936670022 i us emporteu una d'aquestes invitacions que estem regalant per anar a veure aquest dilluns al Toni Muc, al Teatre Borràs. Amb quina frase Alain han de dir quan entrin? El títol d'una Nadala, la que canteu cada Nadal, aquella que no falta, doncs el títol. Només amb el títol ja us emporteu la d'entrada doble. Quina és la Nadala que canta Mateo Vergara en Navidad de vegades en cuanto? Buenos días. All I want for Christmas is you. Ti, 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 ti. Pero también lo de Mario Bacareza que me encanta que es la misma pero el mejor regalo eres tú, fantasía. Buen día, guapo. Regalos que nos trae siempre aquí al sense control. Hablamos hoy de momentos tan bien televisivos como otras semanas. ¿Dónde quieres llevarnos hoy? Pues a mí es una cosa que me encanta mucho que es ¿qué fue de? ¿Qué fue de? Claro, porque montañas mayores han caído. Entonces, tú puedes tener una época televisiva de ser vanguardia, ser lo más y luego por circunstancias te dejan en el olvido. Te dejan ahí en el pozo y he hecho una especie de selección de cuatro creo que pilares importantes años 90 a día de hoy algunos siguen muy, todos siguen muy vivos pero con carreras paralelas a la televisión seguro y podemos si queréis empezar por es una gran amiga Patricia Pérez que es increíble lo que fue de ella y lo que es a día de hoy. Tenemos un vídeo de quién era ella vamos a verlo. ¿Qué hay que tocar aquí? Para Juan. ¿Qué hay que tocar aquí? Que no, Emilio, que no me entiendes, tonto. ¿Qué pasa? Hay que entregar a los concursantes un mando de distancia con el que pondrán en funcionamiento los dados. Ah, el mando de distancia para tirar los dados. eso es para ti. Es un digital, muchas gracias. Y el mando es este, se le da a este botoncito, se mira a la cámara y... Seis. Seis, sesenta y este se toma. Ah, sería sesenta y venita. Claro, ah, fantasía, está clarísimo. Sería, por ejemplo, muy bien. Qué momento, ¿eh? Corría el año 93 cuando era el juego de la OCA. Entonces, una galleta, vais a flipar, una galleta cambió su vida. ¿Una galleta? Sí. ¿De chocolate, de jengibre? No, comió una galleta y tuvo una anaflaxia severa. Perdió el conocimiento en casa, pudo bajar como pudo hasta el portal y en la calle un taxista la atendió. Era alérgica. Sí, no sabía qué. Entonces, claro, no se sabía qué. Le dio como unas convulsiones, como un shock anafiláctico, se quedó, pero respiración, o sea, fatal. Y un taxista, sin saber que era ella, porque ella siempre cuenta que le trataban como una junkie, o sea, como una, perdón, o una persona que estaba en la calle mal, quiero decir. Y un taxista vio y dijo, esta chica no está nada bien, la cogió, la montó en el taxi, la llevó a un hospital, le salvó la vida. Entonces, nunca supo nada de ese taxista y luego ella pidió en redes que, por favor, si alguien recordaba y el señor apareció. Entonces, claro, esto le hizo ver que tenía un problema en cuanto a, le detectaron esta alergia o esta intolerancia. Entonces, ella dijo, dejó televisión, ha hecho la carrera de naturopatía especializándose en alimentación energética y ortomolecular. Se dedica a ello, su pasión ahora es dedicar y mimar a los demás, trabaja en laboratorio y, bueno, ha hecho cuatro libros, yo sí que como, yo sí que cocino, yo sí que me cuido y yo sí que como, segunda parte. Y además, hizo un programa de televisión, de alimentación, me parece, ¿verdad? que imitaba a otras. Es muy amigo, es mujer de Luis Canut, con lo cual, Nacho Canut con Fangoria, entonces, intervino como dietista en el reality de ellos y es que se dedica a mimar, sí, ya de por sí, me encanta porque ella es así, ¿eh? porque siempre he tenido la fama, está como de, no, 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 Patricia es un sol, es luz, es una cosita muy mona y ya está, gracias por tanto, Patricia Pérez. Con estas fotos que hemos visto en la actualidad que hemos rescatado de sus redes, más personajes, así que quieras compartir con nosotros. La gran Inma del Moral que hablaba antes con Albert, Inma del Moral, que fue como, o sea, una Miss, un 80 y pico, guapísima, etcétera. Vamos a verle. Veamos ahí un mal. No soy de monofía, aunque te vales que no, yo tengo energía. Yo no he dicho que no la tengas, pero para aumentarla. ¿Aumentarla? La electricidad, esa que decía. Tengo electricidad. ¿Echas chispas? Sí, he hecho chispas. Puedo, puedo echar chispas. Hace momentos hechas chispas. Pues de un momento a otro. ¿Qué momento a otro? Te puede pegar al calambrazo de un momento a otro. ¿Tú y yo somos una minoría? Tú y yo empezaríamos a ser una minoría. ¿Y tú y yo y tu mujer somos una minoría? Tú y yo y mi mujer no seríamos nada. ¿Qué se te da mejor, los toros son las chicas? Últimamente los toros. Indudablemente te tiene que gustar, ¿no? Y a mí me gustaba el mundo el toro. De hecho, yo empecé a torear con siete años, ¿no? Enseñame a hacer algún pase de esos que haces tú. A ver, claro. Esa tienda es raro. No ha parado. Aprovechando la ocasión, ¿eh? Qué maravilla porque, o sea, hablábamos durante el vídeo. ¿No os parece que esta televisión a día de hoy en ciertos aspectos sería como infumable? O sea, no se podría aceptar. Quiero decir, sí, se admite todo, pero qué descaro, qué soltura, qué indirectas, tan directas. Pues en el 98 empezó con el programa informal junto a Flo, perdón, iba a decir Jesús Capitán, Javier, que es que es un amigo mío, Javier Capitán y Feli Suco. Y, claro, ella hacía las veces como de periodista tontorrona, yo no me entero, pero zasca. Fue de las primeras, luego apareció Patricia Conde, Adriana Venia, que hacían este papel. Carmen Alcaide, todo, luego hay una generación posterior, pero ella fue como la pionera. De la pionera, sí. ¿Qué ocurre? Que era Telecinco, entonces Antena 3 le dio la posibilidad de ser, en vez de Certuliana, la líder de un programa que fue un late night, El Rayo, que ella apostó por otra cadena, apostó por el cambio, apostó por todo y no tuvo éxito y nada, las pocas semanas cortaron. Dejaron de emitir el programa y ella decidió, es que es curioso, se acabó, ser mediática, su hijo que tiene 15 años y su marido y a vivir una vida totalmente paralela a la televisión. Seguimos. Es curioso. Fantasía. Claro. Es curioso porque las redes sociales nos acercan a todas estas personas que a lo mejor creemos que no están haciendo nada y llevan muchísimos años currando en otros muchos proyectos, a lo mejor menos mediáticos, pero que han decidido encarar su carrera afuera de los focos, ¿no? Muchas veces. Totalmente, yo no discuto que en su momento hiciera una fortuna, lo desconozco, pero hay que vivir y no todo es la tele, existe tras la tele una vida inmensa, la de todos, la de la mayoría de los seres humanos. Y además cuando empiezas muy jovencita o jovencito, me imagino que la caducidad llega antes. Claro, te quemas antes. Y aprendes antes y te quieres ir antes. O te utilizan antes y tal. ¿Y qué es eso? Que el otro día hablábamos, que no hay sitio para tanta primera figura, que van renovando, con lo cual... Otras primeras figuras. Buah, encima vasco, o sea, hello, Andoni Ferreño. Ay va, y tanto. Ahí va, acaba la clase de arena. Claro. Ay va. A mi chico le suelo decir. Cuando vienes, yo me transformo en vasca. A mi chico le suelo decir porque de repente dice, no sé, vamos a hacer algo. Y digo, pero tú, te ha salido esa vena vasca. Y dice, mimetismo. Sí, claro. Andoni Ferreño. Vemos el vídeo y comenzamos. Adelante vídeo. Prepárate a jugar y a disfrutar con Andoni Ferreño. Bueno, gracias amigos, gracias, buenas tardes. Sí, para los que han comido buenas tardes, para los que no, buenos días. Y el que no se ha acostado, buenas noches. Queridos amigos, bienvenidos todos. Hoy, no sé si ya lo sabréis, que aquí, generalmente, a los Ruedas de la Fortuna suelen venir, pues entre millones y millones de espectadores. Hoy creo que tenemos dos millones y medio. Hemos bajado medio de millón. Habría. Es que se han quedado fuera porque se nos han roto unas gradas ahí como Santiago Bernabéu. Estamos reformándolas, ¿no? Aunque hay gente del Rayo y del Barcelona y tal. Pero bueno, nos gusta también el Madrid a todos. Bien, ¿qué es esto que...? Ah, una cosa. Hoy puede ser el día en que aparezca vuestro pueblo en el panel o vuestro actor favorito, vuestra película favorita, o por, yo que sé, yo que sé, vuestro plato favorito, porque siempre a mí me resulta bonito ver, no sé, pues aquí en el panel en mi pueblo, ver a estas dos chicas, por ejemplo, también, ¿no? ver muchas cosas que van a estar ahí impresas en ese panel donde ya se va nuestra Sonia. ¡Qué fantasía, amiga! ¡Qué fantasía! Es que, aquí hacemos un debate paralelo. Es que la ropa, el look, el peinado, yo pensaba, porque yo lo presenté como súper gentleman, era lo más de la cadena. Pero ahora lo he visto y cuando vi el vídeo pensé, ¡várgame el señor! ¿Cómo veíamos? La americana, el look, el pelo, el coche, fantasía. Pues este señor fue junto a Jesús Vázquez los ídolos de la cadena, los tops. Y, pero, o sea, Telecupón, Bellezas en la nieve, desde Palma con Amor, Viva los novios, Bellezas al agua, La ruleta, La fortuna y tantos otros formatos que hizo este hombre. O sea, era como el contrato blindado de Telecinco junto a Jesús Vázquez, hacían todo ellos, nadie más podía hacer nada más y en 2010, alguien, o sea, la vida o las circunstancias, patadita en el culo y fuera. Colombia decidió irse a Colombia para hacer series, puesto que aquí no veía ningún proyecto televisivo de nada, de ningún tipo. Y fue a Colombia a probar suerte como actor y tal, tampoco le fue bien, volvió a España y ahora es productor y director y todo de sus formatos teatrales. Su espectáculo se alquila, no que se... A ver, sea... Mira, me encanta porque Elena me ha mirado cómo que se alquila. No, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Su espectáculo se titula Se alquila. Lo estrenó en 2018 y me encanta porque ha decidido que su hijo, es un poquito también, esto pasa mucho en las jerarquías familiares, ¿no? Que yo ya me he quemado, ahora proyecto la energía en mi hijo y potencio su carrera. Entonces el prota es su hijo Gonzalo y el director y productor es él. Y curiosidades de la vida es que tiene firmado una obra de teatro con Ana Boregón que se empezaba a ensayar pero murió Alex. Entonces eso sigue en pie y en breve empezarán a trabajar porque Ana sigue con muchas ganas. Y vamos a por el último, a por la última en este caso. ¿Quién es? Alicia Senovilla. Ay, sí. Que esta sí que es progresión. Vamos a por ella. Hola, chaval. Cuéntame cuando tú vas de compra a las grandes superficies que siempre hay algún sitio donde... La superficie es que... ¿Eh? La superficie es que... Espera. A mí no me habla así, ¿eh? Tú me hablas más sencillo. La superficie es que... Perdón. A ver, yo he visto este video muchas veces y aún no lo he entendido. Que le dice tú compras en las grandes superficies y a mí habla de... A ver, que es la superficie. Que es la superficie. A mí no me habla raro. Maravillosa. Es que a mí se me va a hablar poci. A mí no me habla raro. A mí me pasa esto cuando me empiezan a hablar con palabras así tan técnicas de redes y todo eso, ¿eh? Eso es. También lo digo. A mí me gusta. A mí me habla. A mí me habla bien. No me digas esas cosas. ¿Qué? Bueno, claro. Es que... Unboxing, brisket, el top, el pitch, el postre, que dice perdona. Claro. Pues esta mujer, lo más bonito es que yo creo que está todo lo contrario. Alicia ha hecho todo lo contrario. Porque en el 1995, Ana Lozano, que era una redactora del Juego de la Oca, tuvo su formato, que era... Ana, se titulaba el talk show Ana en Telecinco. Pero tuvo una baja y a Alicia Senovilla le dieron la oportunidad de sustituir temporalmente, sin más. Generó mucha audiencia por imagen. Naturalidad. Naturalidad, esparpajo, soltura, frescura. Ataques de risa. Una risa natural que engancha porque hay risas en tele muy forzadas. Ella resultó que le dieron al final otra que le pasó lo mismo. En 1998, Antena 3 dice no, no te quedes con ellos, vente con nosotros. Y ahí fue, fue, le dieron un talk show también, la vida misma, para contraprogramar las mañanas de María Teresa Campos. O sea, que era un poco una apuesta muy curiosa. Tampoco resultó mucho y a día de hoy ella está en Castilla-La Mancha haciendo un programón Mi Gran Tarde con mucha audiencia y la diva de las tardes. Sabemos lo bien que se lo pasa bailando y todo. Y sigue, si cabe, más guapa que entonces. Es igual que Patricia, la... Patricia Castañaga. Sí. Patricia Castañaga era... Una maravilla. Mira, barajábamos... Una maravilla. Mi chico me decía, mete a Patricia, es claro, y meterías a tantos. Y fue una maravilla. Pues con estas anécdotas, ¿no? Del mundo de la televisión que en el fondo... Ya. Ay, quédate un ratito con nosotros porque nos dicen que tenemos una llamada desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estén? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida al Senza Control. ¿Cuál es tu nombre? Muchas gracias, me llamo Maite y el villancico, aparte de los clásicos del 25 de deshambra... Y todo esto... En mi tierra y en mi familia siempre se ha cantado una canción que no sé cómo se llama, nosotros la llamábamos Ay, ya viene la vieja. Ya viene la vieja. Ay, no sé cuál es. Ay, viene la vieja. Ah, pues esa. Exactamente, exactamente. Por el arena. Le parece mucho, lo viene contando. Ahí con esos versos cantados en directo. Maite, dos invitaciones para ti, para ver a Toni Mook este lunes día 21 en el Teatro de Borràs de Barcelona. Gracias por ver el Centro Control, gracias por entrar en directo y por cantarnos encima. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Continúo animando estos días. Gracias. Como sabeu, podeu anar aquest dilluns a veure el Toni Mook al Teatro Borràs. Truqueu al 936670022 i podeu guanyar una d'aquestes invitacions que estem regalant. I si la gent canta, Elena, també ens agrada molt que canti la gent. Si canta, fem així. Campanita. Campanita para cantar. Pues gracias también por cantar, no sé si ahí viene la vieja. Yo no conozco a la vieja. Además, ¿tienes una voz? Ay, qué bonito. ¿Se ha quedado como aquí? Sí, porque el día de la mostaza de Nacho. Yo volví a Kepsu, pero no había guía. ¿Te acuerdas ese temazo? ¡Vivo, vivo, Ráquil! Digo, me gusta. Bueno, pero no, no, bueno, es igual. Pues te vemos en unos días, Mateo, gracias por estos ratitos que siempre nos traéis y por enredarnos tanto. Gracias a vosotros. Y a disfrutar de fin de semana. Gracias. Continuem sense control. Truqueu-nos en directe a 9366. I canteu. Sí, canteu amb nosaltres. Mireu aquest vídeo que hem trobat a les xarxes i que volem compartir amb vosaltres. Bueno, escoltem-me, a partir d'ara, escoltem-me una cosa. A partir d'ara, no vull escoltar ni una mosca. Comença l'examen a partir d'ara. A partir d'ara, qui parli, té un zero. Li trec l'examen i té un zero. Ja no es pot parlar més. A partir d'ara, ja no es pot parlar. Començo a partir l'examen. Dónau-li la volta. Encara no els vull donar la volta, eh? Dónau-li la volta. Vale. Ja podeu començar. En silenci. En silenci. Escolta, noi. Què tens aquí? Dónau-me això. Dónau-me això. Dónau-me això. Dónau-me això. Que com que no és res? No, sí que és. Clar que sí que és. Tu què et penses? Que em llevo el dit? O què? Què et penses? Que no sé què estàs copiant si t'estic veient. Dónau-me això que estàs fent. Dónau-me això. Dónau-me això. Dónau-me això. Ara. Clar, és que em fas posar nerviosa. Eh? Això? Això què és? Això què són les respostes de l'examen? Tens un zero. Dónau-me l'examen ara mateix. Tens un zero. Tu ja no fas l'examen. Home, què et penses? Que soc tonta copiant la meva cara? Bueno, escolta'm una cosa, noi. Bueno, no li va utilitzar. Bueno, per això ho tens, no, això? No, 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 no. Bé, este, molt bé, este, molt bé. Este, molt bé. A punt de Nadal, eh? A punt de Nadal. Ja està, tenim aquí a tocar. No sabem encara si serà un dinar a la terrassa, a l'aire lliure, que ens doni l'aire, amb mascaretes, amb poca gent, encara no ho sabem. En poca segur. En poca segur. Això segur. Però bé, ho farem bé. Bueno, us presento el meu convidat, Eduard. Què tal? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Encantado. Us explico, cambio al castellano. Eduard es nacido en San Andrés de la Barca, es diez años más joven que yo, es de 1982. Fundó su propia consultora para formar profesionales del sector farmacéutico y en el 2018 un amigo suyo, que es el CEO, el director general de Classlife, que es de la empresa de la que vamos a hablar hoy, lo invitó a unirse al proyecto y Eduard puede decirnos que dejó su propia empresa después de 18 años y se sumó a un proyecto y hoy puede decir que está orgulloso porque el proyecto que fundó también funciona y el que ha fundado desde el 2018 también. Es aficionado a la alta montaña, ha viajado al Kirguistán y ha hecho un 7000, atención, un 7000, atención, y también es deportista y durante ocho años defendió la camiseta del Barça de atletismo y ha sido campeón de Cataluña en la modalidad de atletismo y que además es un gran deportista. Claro, ¿eh? Sí, 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 sí. Y humilde encima. Además. Igual lo era. Sí, igual, ahora ya. Y ahora os explico un poquito qué es Classlife. Classlife es una empresa tecnológica que ha diseñado una herramienta digital que permite a los centros de formación privados gestionar todos y cada uno de los aspectos del centro, como la facturación, los alumnos, los proveedores, las clases, los profesores, yo soy profesor también, ¿eh? En una escuela de negocios y en la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea que este software de Classlife seguro que nos venía muy bien. Sí, tengo que hablar. Claro, claro. Classlife, ¿para qué sirve? Pues para que las escuelas se focalicen en lo más importante que es la formación y todo el resto de gestión pues delegan en este software, ¿no? La empresa nació en el 2015 y después de dos años de trabajar la parte de la programación del sistema, pues lanzó la herramienta al mercado. Hoy podemos decir que están presentes en más de 60 centros formativos y en más de 10 países en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, porque es un proyecto... Atención. Ahora nos contarás, ahora vamos con las preguntas, Eduard. Claro. Mira, la primera sería, fundas tu propia empresa, la haces crecer durante 18 años y después la dejas por un nuevo proyecto y la pregunta sería, ¿cómo te sentiste aquel día? Es interesante porque me llamó Mario, que es el CEO y el fundador, que ya era mi amigo en ese momento, me dijo, ven que te voy a enseñar la plataforma, la empresa, y digo, bueno, voy. Me la enseñó, yo ya vengo de un perfil un poco técnico, bueno, bastante técnico, ¿no?, que me pareció maravillosa lo que había hecho. Después me presentó al equipo, ya me enamoré y dije, tengo que formar parte de este proyecto. Importante decir que después de dos años, seguimos siendo amigos, Mario y yo, entonces... Eso es interesante. Eso es muy importante. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Correcto, correcto. Muy bien. Classlife, vamos a Classlife, ¿eh? Nace para que los centros formativos se dediquen a formar a las personas y que todo sea más eficaz, ¿no? ¿Esto cómo lo hacéis? Esto nació cuando Mario estaba dando, como tú, ¿no?, clases en la universidad y se dio cuenta de que había muchas herramientas, pero cada una era diferente. Había una para ventas, para finanzas, la educación... No había una solución para todo y, bueno, se dedicaba mucho tiempo a pasar información de un sitio a otro, los costes de estas herramientas eran muchos, era muy caro, y aparte los alumnos estaban desmotivados. No sé si habéis estudiado alguna vez online, pero muchas de las plataformas son muy simples, sirven para lo que sirven, pero no... Tienen pocas funcionalidades, ¿no? Sí, la forma como se plantea, nosotros lo hemos planteado en formato red social, un poquito para motivar que entren, ¿no? Muy bien. Y dijo, pues, ¿por qué no? Vamos a crear esta plataforma y estuvo dos años programando con otro chico y durante estos dos años no vendió la plataforma, sino que la estuvo creando. A partir de ahí ya avanzó y, pues, al final está ayudando a los centros a que se dediquen a educar, que... Que es de lo que se trata. Hasta ahora ir a matricular, que tiene un papel, es un poco de otro siglo. Ya, ya, ya. Pues cada vez cuesta más motivar a los alumnos. Esto es verdad. Y con las clases a distancia, el sistema híbrido, ¿no? Que el profesor está en el aula, pero el alumno está conectado a través de Zoom. Bueno, todos nos hemos tenido que adaptar muy rápido a un momento de mucho cambio. Muy bien. Ahora mismo estáis, Classlife está, vamos a decirlo así, en espacios de, ¿no? En escuelas de educación superior. Pero en el 2021 queréis dar el salto a primaria y a secundaria. Explícanos esto. Sí, sí. Bueno, nosotros empezamos en educación superior y ahora el salto lo hemos estado trabajando todo el año. Y es un paso grande porque son centros diferentes, hay que tratar ya con menores, hay que tratar con las familias, hay que darle un espacio para que puedan ver la información en tiempo real. Y eso es algo que nos hemos querido asegurar, que está bien lo que hemos hecho. Y ahora, pues en el primer trimestre seguramente, no sé fechas exactas, pero ya iremos a estos centros. Estamos muy contentos porque estamos ampliando el tipo de centros a los que Classlife puede ayudar. Dar servicio, muy bien. Y ahora vamos a la formación online, ¿no? Podríamos decir o crees tú, por tu experiencia, que la formación online va a hacer desaparecer la formación presencial, van a convivir, ¿no? Es todo este momento de cambio que hemos vivido. Yo llevaba, pues, seis años, llevo seis años en la autónoma dando clases siempre presenciales de relaciones públicas, pero ahora, claro, con la pandemia, pues, me he tenido que adaptar y ahora doy las clases desde casa. ¿Qué va a pasar conmigo como profesor, por ejemplo? No, tranquilo, tranquilo. Seguiré teniendo trabajo, eso sí. Está tranquilo. La formación presencial no va a desaparecer. Ahí está la online, está la presencial y está la semi-presencial. Ajá. Ahí siempre va a haber un tipo de formación que necesita que vayas a clase, que hagas prácticas, y eso está ahí. Lo que sí que ha permitido, y es algo que nos gusta mucho, la formación online es que sea más accesible para todo el mundo. Vale. Algo que tú no podías estudiar hace 15 años, ahora es posible desde cualquier pueblo perdido, lo puedes estudiar. Muy bien. Entonces, esto es algo bueno. Un ejemplo es, por ejemplo, la venta online. Es parecido. Siempre han existido las tiendas físicas, tú ibas a comprar a una tienda física, apareció la tienda online y eso no ha significado que haya desaparecido la tienda física. De hecho, hay muchas tiendas que tienen las dos, ¿no? Te venden a pie de calle y luego también te envían a casa. Muy bien. Está claro que vivimos un mundo en que cada vez está más vinculada la tecnología con la formación. Desde tu perspectiva y por tu experiencia, por estos años que llevas en Classlife, ¿cómo valorarías ese vínculo que cada vez yo creo que es más estrecho entre tecnología y formación? Pues yo creo que viene relacionado también con el hecho de dedicar tiempo a. Cuando tú tienes que dedicar muchos recursos a algo que no es estudiar, ya por parte del alumno y del profesor, es una pérdida de tiempo de alguna manera. Tienes que dedicarte a estudiar. Si usas la tecnología para simplemente le das un clic, entras en tu clase, le pones a estudiar, haces el examen, te envían los diplomas, los certificados, fácilmente es algo que es invalorable. O sea, facilita las cosas y hace que te centres en que el alumno se pueda centrar en lo interesante en vez de las burocracias y rellenar informes. Lo mata todo, ¿no? El hecho que va alrededor de lo importante siempre agobia. Lo que queremos facilitar es esto. Está pensando que yo, como profesor, a veces incluso tengo un exceso de carga de trabajo en preparar documentación más que dar la clase, ¿no? Y eso me quita tiempo de dar una... Bueno, no voy a decir una buena clase. No, siempre son buenas mis clases, pero para hacerlo mejor. ¿Qué más? Hoy la empresa tiene oficinas entre Barcelona y Valencia. Pero tú estás físicamente en Barcelona. ¿Qué relación tenéis con Joan Roig, el presidente de mercado? Porque él tiene una aceleradora de startups, una empresa... Sí, sí. Explícanos. A título personal creo Lanzadera, que es una aceleradora que está en Valencia que quiere ayudar a las empresas que están en crecimiento. Muy bien. Y apostaron por Classlife, cada año ellos eligen a unas cuantas startups y nosotros entramos ahí, llevamos ya unos meses y hemos creado un equipo bastante potente. Bueno, bastante no, muy potente. Muy potente. Muy potente ahí en Valencia. Y aparte de que nos ayudan con su experiencia, nos ayudan... Tienen unas oficinas increíbles ahí en el puerto de Valencia, con unas vistas maravillosas. Podemos conocer a otras empresas que están en el mismo punto que estamos nosotros. Eso está muy bien, ¿no? Te obligan, ¿verdad?, a estar en Valencia Lanzadera. Bueno, obligan no. Lo que pasa es que nos dan un espacio que es increíble. Entonces, sería tonto no aprovechar ese espacio y esa sinergia con otras empresas, también muy potentes, y nosotros pues vamos y venimos. Ahora menos, ¿no? Ahora no podemos ir tanto, pero en cuanto se regularice esto pues vamos y venimos para reuniones o para también hablar con el resto del equipo, que es importante. Muy bien, muy bien. Bueno, al final los espacios en los que juntas varias empresas que están en el mismo estadio de su nacimiento, de su evolución, pues un emprendedor comparte sus inquietudes, sus retos y sus éxitos y eso inspira, ¿no? Esa conexión inspira de unos a otros. Sobre todo no repetir cosas que ya han fallado en otras empresas. Correcto, claro, claro. Eso ayuda mucho. Aprender de los errores de los demás, ¿no? Sí, eso es muy importante, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y ya para ir acabando y nos faltará la pregunta de la Elena. La tengo. La tengo, la tengo. La Elena tiene... Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Tiene la pregunta siempre, tal y como arrancamos, ya la tienes. Para probar. Ecosistema emprendedor en Cataluña, ¿no? Sí. Desde Classlife, ¿no? Con vuestra experiencia, como habéis también desarrollado la empresa con sede también en Barcelona. ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor en Cataluña? ¿Fácil, complejo, competitivo? ¿Es Barcelona hoy ya un hub europeo de startups? ¿Cómo lo ves? Lo es, lo es. A nivel europeo es una de las capitales, a nivel de startups, a nivel de inversión. Gente que está haciendo, creando proyectos nuevos. Y no da miedo, sino que da oportunidad, ¿no? Porque te deja relacionarte con otras empresas, te pone ejemplos. Por ejemplo, no sé vosotros, yo he pedido bastante Globo durante este confinamiento. Hemos englobado todo. Creo que he pedido demasiado Globo. Pues es una empresa que ha nacido en Barcelona y todavía la parte principal está aquí. Y vendrán muchas más y esperemos que como Globo y de este potencial también lleguen a Barcelona. Muy bien, muy bien. Estaría muy de acuerdo contigo, ¿eh? Que Barcelona es hoy casi una capital europea del emprendedor por el clima, por la playa, por el sol, por la... Hay mucho talento también. Exacto. Hay talento. Es una ciudad cosmopolita y mucha gente de fuera quiere venir aquí. Adelante, Elena. Va. Sí, yo te quería preguntar. En la aplicación, ¿se puede encontrar clases de refuerzo, por ejemplo? Para la universidad que estáis en primaria o... Muy buena, muy buena. Claro. Clases de refuerzo. Bueno, esto depende del centro. La aplicación Classlife es para los centros educativos. Si un centro educativo se dedica a dar clases de refuerzo, o de inglés, de matemáticas, de lo que quiera, tú en la aplicación puedes encontrarlo. También pueden ser de, pues esto, de idiomas, pueden ser de medicina, puede ser de arte, tenemos de música. Es el centro el que se da de alta dentro de la aplicación. Es el centro el que adquiere Classlife, le ayudamos en todo el onboarding, le facilitamos todo lo que... La implantación. La implantación. Los cuidamos muchos, para que no se vayan. Claro. Y a partir de ahí, toda la oferta que hayan en Classlife depende del centro. Sí, sería una maravilla. Porque yo que tengo hijos que a veces buscas un refuerzo, pues matemáticas en casa, son más de letras en tu casa. Entonces, pues dices, oye, pues ahora tengo que buscar un profesor para que venga a refuerzo. Pues mira, con Classlife lo tienes solucionado esto. Sería maravilloso. Y además, Nacho, con Classlife se podría sacar el carnet de conducir. ¡Ay, ay, ay! Eso está pendiente todavía. Te lo tienes de casa, ¿no? Encara está pendiente. Gracias, Gito, por esta estoneta. Gracias también, Eduard, por esta visita aquí al Sense Control. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. I amb tu, Josep, ens veiem la propera setmana o l'altra. Estem acabant de veure, ¿no? Estáis viendo a ver. Sí, aviam, ¿qué farem? Estáis pactando con la alta dirección. A ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí, eh? Dijús que ve demanem festa a nosaltres. Per això estem reubicant moltes coses. Gràcies per aquesta estoneta, Josep. A vosaltres. A vosaltres. Continuem el Sense Control, encara sense festa, eh? Sí. Aquí presents. I amb una mica, no sé si de riure de caigudes o de passar una mica... Vosaltres opinareu a casa. Adiós. 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 ¿Qué es lo que pasa con pasarelas? ¿Qué es lo que pasa con pasarelas? ¿Lo has desfilado alguna vez? No, creo que no. Elena Batista no ha desfilado. Continuemos con el programa de moda. Hola, ¿qué tal? Con ganas de verte después de unas cuantas semanas. Sí, sí, sí. Han estat unes setmanes molt atrafegades. Sí, sí que he vist moltes passarel·les. Sí que he vist moltíssimes. Però mai he presenciat cap caiguda. No, en directe no. Alguna torçada de peu. Veus que la model recondueix el tema, però veure una caiguda, com aquests vídeos que hi ha de caigudes tremendes, jo crec que al final s'ha de fer amb esportivitat. Sí, sí. Aixecar-te. 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 No ha passat res. Treu-te els talons. Exacte. I començar a caminar com va fer la Carri. Te'n recordes? Exacte, exacte. Exacte. Que es cau i molt dignament s'aixeca. Avui anem una mica al món del cinema. Anem una mica a la ficció, també. Ens anem a la ficció. Avui anem a fer una miqueta com de pedagogia d'algunes peces de roba icòniques, que a més el món de la moda i del cinema van molt de la mà. No només ara. Sembla que sigui com ara pensem a les catifes vermelles i tal. Jo parlo més dels anys 50, dels anys 40, no? Quan hi havia tota l'explosió dels anys daurats, de l'època de Hollywood. Llavors, va haver-hi peces de roba que gràcies a que van aparèixer en el món del cinema es va popularitzar el seu ús. Que fins en aquell moment eren peces de roba que no es feien servir, diguem, per la gent normal. Però el fet que apareguessin en determinades pel·lícules va fer que es convertissin en peces de moda. I comencem per la primera. La primera d'elles, jo crec que tenim la imatge. Aquí tenim la bomber, aquesta jaqueta, que és tan típica. Llavors, anem a parlar un pèl de l'origen, no? Que jo, com us deia, farem pedagogia i anem a veure on veiem les primeres bombers. Doncs, com moltes jaquetes, tenen el seu origen a l'àmbit militar. A la primera guerra mundial, els aviadors, clar, penseu que els avions dels bombarders no tenien cabina, anaven descoberts. Llavors, es va crear, fixeu-vos, no? Es va crear aquesta peça de roba, que la primera va ser fabricada en cuir, llana d'ovella i en cremallera. Top Gun, no? Ara veurem imatges, també. Ara veurem imatges. Això ja és més que un top urani. Aquí estem al 1914, Helena. Callo. Inici de la Primera Guerra Mundial. Llavors, fixeu-vos, no? Es va crear aquesta jaqueta per protegir els aviadors del fred. I la primera es va dir la bomber jaquet B3, perquè duia el mateix nom del bombarder, de l'avió bombarder. Llavors, aquesta peça de roba, diguem que comença aquí. I no va ser fins a l'any 1955, que la veiem per primera vegada en el món del cinema. Anem a veure la següent imatge, a veure si avancem aquí. Ai, el James Dean. James Dean, a rebel de cinc causa. L'has vist, Nacho? Sempre em deixeu malament perquè no veig mai res del que dieu. No passa res, eh? Clar, és que el Nacho és més jove. Llavors, clar. És un pel·lículon. Sóc poc cinèfil i poc serièfic, també. O sigui, el risc és que el Nacho no veig gairebé res. Sí, aquest és un clàssic del món del cinema. James Dean precisament va fer 3 o 4 pel·lícules, no li va donar temps a més. I, de fet, amb els diners que va guanyar d'aquesta pel·lícula es va comprar un cotxe esportiu. L'alegra va fer sí i va tenir el seu accident mortal, no? Pobre. Però, bueno, tornem a la jaqueta, no? La Bomber. Llavors, en aquest moment comença a aparèixer en el món del cinema. I la porta James Dean. També tenim una altra imatge d'una altra pel·lícula, Steve McQueen, a la gran evasión. Tampoc l'has vist. Ja ho saps. No et preguntaré, Nacho. És cap de les pel·lícules. Això va fent així. Sóc sincer. Sóc sincer. Això va fent així. Bueno, però veus, jo dic que venia a fer pedagogia. Sí, sí, i el Nacho està descobrint... I a Taxi Driver, aquesta potser... Aquesta és el que tampoc l'he vist. Tampoc. Nacho és més recent. I aquesta, de Ryan Gosling. No? Drive. Aquí, aquí sí. Aquí sí que l'he vist. Tom Gant. Pensava que era gris, doncs tampoc l'he vist. Mira aquesta, aquesta jaqueta la tinc. Jo també. Tu també. Bueno, és que l'Helena i jo... Un dia vindrem les dos juntes. Exacte. Helena, hem de fer, no sé, un... Pink Ladies. Exacte. Un dia de les coses que tenim en comú, no? Sí, sí, mira. Doncs, què va passar a la bomber? La vam començar a veure en el món del cinema. James Dean, Epstein McQueen, després Robert De Niro, Taxi Driver. Això serien com pel·lis una miqueta més antigues. I hi ha més contemporànies, com us deia, Top Gun, la mítica. Clar, és que Top Gun, aviador, no? És una jaqueta que continua en l'àmbit dels aviadors. Sí, sí, i a més portant les ulleres, també. Exacte. La moto, un sacasco, però la moto. Llavors, Top Gun també la va posar molt de moda. De fet, la va posar tant de moda que els joves buscaven parxes per posar-se a les bombers, no? Per simular la jaqueta. I després, així ja, en plan més recent, veiem a Barack Obama, que la lluvia... Bueno, clar, ell duia una jaqueta d'una bomber, d'Ugo Boss, perfecta i estupenda, que li queia com superbé. I, bueno, és una jaqueta que està associada a l'àmbit més com casual, no? És una peça de roba més casual, però manté el seu origen, que és que tingui cremallera. Les bombers són totes de cremallera. És cert que els teixits han anat evolucionant i ja no cal que siguin de llana d'ovella, com que duien els pobres militars, no?, els bombarders. I després, crec que una de les últimes imatges, la bomber també ha evolucionat en l'estil, el que es diu, la beisbolera o la college. Que és aquesta, que veiem ara, crec, en la del final. Manigues d'una altra color, oi? Exacte. Bueno, això serien imatges més de moda, street style, no?, famoses, que la duen. La universitària. La universitària. És com una evolució de la bomber, que manté, no?, el coll rodó, en aquest cas és amb botons, no acostuma a ser amb cremallera, i veiem que les manigues són de color diferent, no? Sí. Ja sabem una miqueta més, quan algú es posi una bomber, a partir d'ara, que se'n recordi, que del 1914, exacte, és una peça de roba que té més de 100 anys. Doncs, ara anem per una altra peça de roba icònica, que és la samarreta blanca. Clar, nosaltres diem, bueno, samarreta blanca, Sílvia, a veure, com que això és icònic. Home, doncs pensem que la samarreta blanca era una peça de roba que es va pensar per dur-la com a peça de roba interior, no per dur-la com a peça de roba exterior. Llavors, la primera fabricació d'aquesta samarreta, d'aquest tipus de samarreta, va ser l'empresa Cooper Underwear, l'any 1904, i va dir, hem de crear una samarreta interior que es pugui treure pel cap, perquè fins aquell moment les samarretes interiors eren amb botons, amb botons o amb cordillets per lligar-la. I clar, ell va crear aquest concepte de coll rodó, de punt, de punt tot circular, elàstic, que te la pots posar i treure. Doncs fins aquí ve, no? La va crear com a peça de roba interior. I tornem també a la primera guerra mundial, que en aquest cas, els marines la duien a sota dels uniformes. Llavors, van encarregar de fabricar moltíssimes, perquè la van incorporar al seu uniforme. I per això, quan pensem en un marines, sempre se li veu una miqueta de blanca aquí, perquè és el coll de la samarreta blanca. Llavors, fins aquí la fabriquem, els hi posem els marines, i dona el salt al món del cinema. I a veure si veiem la següent imatge. Marlon Brando. Ja, ja està. L'heu regeixit. Sí, sí, sí. Exacte, no? Jo, heu de ser la jaqueta ja. Exacte, la jaqueta, exacte, no? Aquí va ser la primera vegada que veiem, en el món del cinema, i després ho veurem al carrer, com la samarreta blanca deixa de ser una peça de roba interior i passa a ser exterior. Van fabricar-li la samarreta a mida, Helena, per això l'hi esqueia també. Perquè fixa't que és molt slim, li va molt ajustada. Li van fer a mida a les seves dimensions corporals. Llavors, en aquest moment es va popularitzar, i de fet, hi ha una frase que diuen, mai un tros de roba blanca va erotitzar tant com quan es va posar sobre la pell de Marlon Brando. Perquè realment van dir que, a partir d'aquí, va ser anomenat com un sex símbol, pel fet d'aparèixer així. Després, on també la vam veure en altres pel·lícules, si veiem més imatges, James Dean, també la duia, en Rebel de cinc causa. Era també una... Amb texans. Amb texans, exacte. I després, recordeu Corrupció en Miami? I tant. A veure, aquestes són imatges de Street Style. Ara, si tornem a veure aquest combo d'imatges, aquí, aquí tenim. Don Johnson. Don Johnson, que Nacho, sí o no? No saps ni qui és Don Johnson. És el pare de... Doncs a veure, aquí va ser la primera vegada... De fet, el dissenyador que va confeccionar el vestuari d'aquesta sèrie va ser Adolfo Domínguez. Ah, mira. Un dissenyador patrio. Sí, sí. Com molta gent es pensa que era Armani. No, no, no. Va ser Adolfo Domínguez. Va crear tot el vestuari per la sèrie. Estem parlant d'una sèrie dels anys 80. Sí, sí, sí. I va ser pioner perquè va barrejar el concepte de portar samarreta amb vestit jaqueta, amb traje. O sigui, fins aquell moment vèiem la samarreta amb caçadora, amb texans, però mai amb un traje. Amb una americana. Amb una americana i amb un pantaló de vestir. Llavors, a partir d'aquí, és quan ja hem anat, a partir dels anys 80, aquest concepte de moda es va popularitzar moltíssim. I és quan hem començat a veure tot el tema de portar samarretes amb trajes. Exacte. Fins i tot ho veiem a gales, a moments molt mediàtics i fins i tot molts famosos porten... La samarreta. Exacte. Porten allò, la samarreta de coll rodó o de coll de pic, però sempre combinada amb aquest traje. I pensem també que la samarreta era com una icona de rebel·lia, també hem vist imatges de Telma i Luis, que van vestir de... Aquesta sí? Aquesta sí. Vale. Aquesta sí. Miami Vice, Nacho, seria el que era el PSI d'ara. Exacte. Però en Miami Vice era... Exacte. Molt bé, no? Molt bé. Ho hem trobat. Sí, sí, a mi era amb una música espectacular. Sense pèl roig. Exacte. Sense pèl roig. Sí, sí. Llavors, també en Telma i Luis, fixeu-vos en tota la pel·lícula, van amb aquestes samarretes, pujant-se a la zona de les espatlles perquè es vegin tota aquesta zona com més símbol de rebel·lia. I és una peça de roba que qui no té a l'armari una samarreta, ja no dic blanca. Qui no té a l'armari una samarreta, una samarreta estampada, una samarreta bàsica, no? Vull dir, també en imatges de street style, com ha estat una peça que fins i tot les marques de luxe també han fet la seva versió de la samarreta amb el seu logo, etcètera, no? Llavors, bueno, fixeu-vos, no? Com una samarreta que va començar com a roba interior, 1904, clar, ha anat evolucionant i s'ha convertit en una peça que no falta cap a l'armari. Vinga, doncs anem per la tercera i última, que també crec que no hauràs vist la pel·li. No, 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 no passa res, no passa res, no passa res. No, no, no passa res, no passa res. Jo us prometo, aquesta setmana, un parell de les que hem mencionat avui, les veig. No, però bueno, però bueno. No crec, no crec, però bueno. Bueno, el diumenge enviaré un missatget, que Nacho, com ha anat el rebel·les sin causa. Tu passa amb la llista, o després em torna a veure la secció, i ja jo faig un visto, visto i vaig veient. Exacte, doncs tens feina, eh? Tens feina, perquè hem mencionat unes quantes. Doncs anem per l'última peça de roba icònica, n'hi ha moltes més, però avui us parlo de tres. És la Rebeca. Ah, hombre. La Rebeca, que al final és aquesta jaqueta, que sembla un jersei, però que de coll rodó i abotonada, no? Fins a dalt. On tenim l'origen d'aquesta peça i com ens va arribar a nosaltres de forma popular? A través d'una pel·lícula que li dóna nom a la mateixa peça. I que sabem que ara hi ha una versió renovada a una plataforma digital, diria que pot ser Netflix? Netflix. Netflix. Doncs fixeu-vos, no? Aquesta pel·lícula, que és de l'any 1940, dels 40, és un gran... Bueno, no sé si coneixes Alfred Hitchcock. Aquest sí, home. Vale, vale, vale. Em sona. No, no, clar, i ho sé, d'any 40, no? Mira, per exemple, Vertigo la vista, de Hitchcock. Bueníssima. Bueníssima. Crimen, Crimen Perfecto, no? Que, bueno, també ha hagut un remake. Ja no tant, eh? Ja t'has passat. No, saps que Hitchcock tenia obsessió amb les dones roses. Sí, sí, sí. Això ja ho saps, no? Doncs en aquesta pel·li, l'actriu protagonista és la Joan Fontaine. I gairebé durant tota la pel·lícula, vasteix aquest tipus de jaqueta, no? Que ha agafat el nom per la pel·lícula. Perquè, com que la protagonista la vasteix molt, agafa el nom de la pròpia peça. Però, realment, la peça es diu cardigan, perquè no deixa de ser un cardigan, que és aquest tipus de jaqueta de llana. I on està l'origen del cardigan? Es remunta a l'any 1854. Déu-n'hi-do. Estem fent història avui, eh? Molt bé, eh? Jo ja ja he dit que avui portàvem... Molt bé, Sílvia, molt bé. No, no, estem parlant de coses com més, allò, tirant, tirant d'història. Perquè a vegades la moda la gent diu, ai, que frívol. No, hi ha un origen. Exacte. Aquesta jaqueta que porta avui l'Helena també té una història. Ah, mira. Eh? La saps explicar o que l'expliqui ella? Elena, quan vas comprar aquesta? Mira, la meva història és que me la vaig comprar fa un any i avui l'he vist i dic... Ai, no me l'he pesat mai, encara. Doncs té també origen militar, com moltes jaquetes d'aquest tipus. Llavors, un dia també la podem explicar, no? Aquest tipus de jaqueta. La doble botó, amb botons daurats. Doncs també té un origen militar. Moltes peces de roba exteriors tenen origen militar, eh? És molt curiós, perquè, bueno, ja anirem desenvolupant. Doncs, el 1854, el primer Cardigan. I, doncs, James Thomas Brodenell, que era el setè comte de Cardigan, Cardigan és un condado d'Anglaterra, duia jaquetes de llana, així amb botons. I llavors va agafar el nom del comte, Cardigan. Però avui dia, què passa? Com que aquesta pel·lícula l'ha popularitzat tant, moltes vegades la mare allò de... Posa't una rebequita. Sí, sí, posa't una rebequita, pel fresquet. Exacte. Llavors, aquesta peça de roba donava un aire... Lady Di la duia molt, de bona nena, de mestresa de casa. Llavors, els volia buscar aquest aire de, doncs, això, no? De bona nena i de dona de casa seva. Exacte. Després també va evolucionar i es va crear el conjunt, que és el Twinset. Exacte. Que és el jersellet a sota de maniga curteta de llana. Igual que la jaqueta. Igual que la jaqueta, que el Cardigan o Rebeca. Doncs, fins aquí, tota aquesta història de les peces de roba, què et sembla? Doncs, em sembla meravellós. I que no sabia la història aquesta de Rebeca. I ara ja, sempre que algú em digui, ponte la Rebeca o jo li digui algú, li explicaré aquesta anècdota de la Sílvia Oceda, que em va explicar el Sense Control. Molt bé. Gràcies per aquesta estoneta, per portar-nos al món del cinema també, i per fer aquest repàs històric. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Continuem el Sense Control. Són les 11 i 6 minuts del matí. Tenim una mini sorpresa preparada per l'audiència i la volem compartir amb ells. I ara expliquem el per què. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las batillas lo siguen y no lo dejan descansar. Y además de bravura, tiene pinta de don Juan. Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va a dejar, Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va a dejar todo. Yo sabía que no me defraudaba y las lleva detrás todas las entras, las quisiera montar todas a un tiempo. A pesar de tener solo dos hierbas, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las batillas lo siguen y no lo dejan descansar. Y además de bravura, tiene pinta de don Juan. Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va a dejar todo. Pacha torito, hay torito... Es blau aquest contenidor? A veure, per aquí no hi ha res de blau, per darrere tampoc... No, definitivament no és blau, ni mica de blau. És gris. I el gris no hi va el mateix que el blau, perquè el gris només hi va el rebuig. Per tant, els papers, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. Estàvem gaudint d'aquesta actuació i a més, de la mirada en exclusiva de Javi Cantero. Bienvenida al programa. Muy buenos días. Buenos días. Que te preguntaba, Elena, ¿qué ves, qué sientes? ¿Qué sientes cuando lo ves? No, me encanta, me encanta verle, me encanta recordarle y veo ahí esa luz tan auténtica que él tenía, esa manera de transmitir, aparte de cómo cantaba, ¿no?, de lo bien que cantaba. Pero también esa alegría que él transmitía, ¿no?, que parecía que cuando salía el Fari ahí te transmitía. Era una persona que tenía una luz natural y muy especial. Y con mucha naturalidad tenía esa capacidad de alegrar a los que estaban a su alrededor, ¿no? Cuando llegaba el Fari a un sitio siempre esa alegría suya se transmitía y eso él era especial. Se te ha quedado en los genes y hoy nos presentas Raíces de Libertad. Has hablado bastante últimamente sobre cómo ha sido la salida de esos nuevos trabajos, ¿no?, después de la muerte de tu padre. Y tenemos ganas de escucharte. De hecho, vemos ya ahí por ahí la guitarra, hablaremos del tema y muchas otras cosas. Yo la llevo siempre conmigo por si es que a bailarse en un momento dado. Se arranca, ¿no? Yo siempre la llevo. Cuéntanos un poquito más sobre esas raíces, sobre esa libertad. Pues mira, las raíces de Libertad son unos... En realidad son unos tanguillos flamencos que por toda la instrumentación que llevan detrás también nos lo hemos querido llevar a los rockeros que nos gustan incluso con tintes celtas por el rollo que le da la flauta y el violín. Es una fusión que nos ha quedado ahí guapa y luego en cuanto a la letra es una letra de mi hermano. Este tema surgió de una improvisación en un ensayo. En un ensayo de la gira anterior empezaron a tocar portanguillos los músicos y me improvisé una melodía ahí que se quedó grabada y luego al escucharla como vamos grabando los ensayitos digo, esto tiene un rollo que no vea. Ya me lié yo con la guitarrilla y creé una estructura musical sobre lo que habíamos improvisado ahí, ¿no? Y por esas armonías tan profundas y eso que llevo al tema se lo pasé a mi hermano porque siempre digo que él escribe más profundo que yo y escribe mejor que yo. Entonces le dije, Rufete, mira a ver si puedes hacer una letra sobre esto que me ha salido, tío, a ver qué tengo aquí esto y cuando me mandó la letra yo empecé a cantarla sobre lo que yo tenía. Flipé, flipé y la verdad que es un tema muy guapo. A mí yo siempre digo que es un tema que me transmite que yo a la hora de escucharlo como que siento la naturaleza, la madre tierra ahí permaneciendo y brotando. Aparte de que ante las adversidades de la vida pues uno siga caminando y siga buscando la manera de acercarse lo más posible a esa libertad. Estamos viendo ya imágenes de ese videoclip pero veámoslo y escuchémoslo también ese Raíces de Libertad de Javi Cantero. Raíces de Libertad 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 y dentro del agua las nubes calvadas susurran sudana. Crecen las olas que pecen las ramas y arrullen sus hojas vacías de calma buscando refugio bajo las alas del alba. que. Qué maravilla de fusión de música pero qué maravilla de lugar donde se grabó. Sí, esto se grabó aquí en Barcelona, en la montaña de Montserrat. Luego las niñas del Johnny, que las veo ahí, me da una alegría tremenda, mi India y mi África, que son las hijas del Johnny Carapapa y la Mari, que el Johnny Carapapa tiene su grupo de aquí, los bohemios autorizados, que son gloria bendita. Y me da mucha alegría verla, eso fue en la playa del Prat, en la montaña de Montserrat, y luego por ahí, por los bosques, me metí en unos sitios guapísimos que tenían ellos, la gente del videoclip tenía unas localizaciones que las veían idóneas para el rollo de la canción. Y la verdad que ahora veo el vídeo y me encanta. Aparte de que nos han puesto como el señor de los anillos, que me dicen que si es un videoclip es el siguiente capítulo de Juego de Tronos. Y me mola un montón, mira, disfrutamos los músicos y yo disfrutamos como locos ahí metidos entre los bosques, tocando uno disfrazado de no sé qué. Como el cuento. Al guitarra eléctrico le llamamos el hobbit. Porque sale tocando descalzo encima de un tronco y se le ven los pies. Es como muy grande y el chiquitito ahí. Y lo reímos. La verdad que disfrutamos mucho y luego aparte de disfrutar pues todo el curro y el trabajo que llevo el videoclip y el resultado al verlo te da mucha alegría. La verdad que sí. Porque ¿cómo surge la idea de toda esta estética y todo este lugar? Porque para vosotros esto es como vuestro concepto de libertad a lo mejor o es la raíz de muchas ocasiones. Sí, es lo que yo siento. No ha habido sitio más idóneo para expresar lo que siento cuando escucho el tema. La verdad que sí. Muchos rollos salvajes y libertad, mucho verde. Eso es lo que yo siento. Así que acertaron completamente la gente del videoclip. Sí, acertaron pero vamos, de lleno. De lleno lo ha dicho Fabricio Jiménez y su equipo de Nefvisual que son unos fenómenos. Y que estoy muy agradecido porque estamos muy contentos de cómo ha quedado. Has contado en entrevistas que hay muchas ganas de volver a los escenarios. Que este 2021 nos traiga mucho contacto con el público. Imagínate. Contando los días, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Eso está uno como loco porque es lo que necesitas. Necesitas sentirte vivo musicalmente de esa manera. Todo esto está bien y te encanta componer, te encanta grabar, jugar y disfrutar con la música. Pero digamos que la plenitud máxima es cuando ya llegas al escenario con tu gente, tocas en directo y cantamos ahí todos a una eso. Compartes el trabajo, ¿no? Claro. La magia que se crea en un concierto no se crea en otro sitio, ¿sabes? Entonces yo estoy como loco ya. Ya están buscando fechas para este 2021 y en cuanto yo tenga las primeras fechitas lo avisaré por todas las redes sociales que ya estoy como loco por decir a mi gente compadribiris que nos vemos el día tal en tal sitio. Ya que no podemos ir del todo a los escenarios, que los escenarios vengan aquí. Cántate, arrancate con alguna cosita aquí en directo. Claro, hago alguna cosita, por supuesto, que tengo mi guitarrilla. Os puedo cantar un tema también del disco que va a salir, que viene La Sala del Alba, que igual que está este tema con mucha instrumentación, también hemos querido hacer una rumba en la que queremos permanecer con esa raíz, nunca mejor dicho, de los rumberos de antes, como Peré, como Bambino, como El Pescadilla. Y solo la hemos grabado con guitarra, bongo, palmas y voz, como hacían los rumberos de antes que ha ido desde donde venimos. Entonces, en recuerdo a esos grandes genios, hemos hecho esta rumba que se llama El Fantasma de los Recuerdos. Voy a cantar una estrofita y el estribillo. Dice... Ay, flor del jardín, que libres los sueños, que alegren mis días cuando estoy contigo. Soy el sol de abril, lunita de mayo, viento de tarifa, corriente del río. Una noche de estrellas lindas y misteriosas donde la aventura surge en un momento y te regala una canción. Y si un día te llega el fantasma de los recuerdos, no llores, cosas del tiempo. Y si sientes que quema la llama que llevo adentro, que tú no llores, futuro incierto. Ahí está. ¡Ole! ¡Qué bien suena así! De mucha guitarra que pasa últimamente por Sensa Control. ¿Esto está por venir? ¿Hay ganas de compartir la música? Muchas. Claro, así vamos desvelando cositas que también vienen de las salas del alba. ¿Dónde y cuándo encuentra la inspiración Javi Cantero para sacar ese arte que lleva adentro? En cualquier momento te llega la inspiración y a mí me suele llegar mucho de noche, porque soy muy de la luna y de las estrellas y me gusta y me llega, pero en el momento que te llega tú coges y a lo mejor te viene una melodía bonita que tú te rareas, la grabas, luego te lias a darle forma, no sé, la inspiración llega en el momento que menos te piensas. Pero a mí me suele llegar más de noche, cuando estoy a lo mejor en casita ya se acuesta a mi niño, mi chica y tal, me quedo yo a mis rolletes y saco mis cositas guapas. Es tu espacio, ¿no? Eso es. ¿Y suele sacarlo todo de golpe o es más que cada noche un poquito te vas construyendo? De repente a lo mejor hay un tema que te fluye y lo sacas en un momento o algo que grabas una melodía y al tiempo la vuelves a escuchar y dices ahora voy a darle forma a esto, a ver qué tal. Depende cómo te inspires en ese momento, te sientas y lo que te va saliendo pues lo vas dejando grabado hasta que ya haces tu estructura, suelo hacer mi estructura. A veces me sale solo melodía, a veces con la melodía junto me sale una letra y ahí vamos cuajando. ¿No te has plantado nunca hacer una versión de la de tu padre, Torito Bravo, por ejemplo? Sí, hombre, lo hemos hecho, hicimos un disco que se llama Recordando al Fari, que es buenísimo. Estoy, vamos, en mi disco más especial, digo, porque tuve la oportunidad de hacerle un homenaje de la manera que mejor sé a ese gran genio de la música que era mi padre, en el que podía contar con grandes artistas como Rosario, Lolita, Tomasito, El Canijo de Jerez, ya una vez que empiezo es que tengo que decir todo y siempre se me olvida alguno, Chicho, Camela, San Bao, Mario Vaquerizo hizo conmigo la mandanga, Santiago, seguro, cantamos en la Patrullando la Ciudad y yo creo que alguno me he dejado, pero mira, estoy inmensamente agradecido a todos los artistas que aportaron no su granito de arena, sino su montaña de arena en un recuerdo tan bonito para un genio y que lo hicieron de corazón lo mismo que lo hice yo. A la que mencionas a un montón de artistas enormes de este país, no sé si tienes Spotify, has hecho esto de la lista del año del 2020, ¿qué otros artistas han sonado mucho este año en los dispositivos de Javi Cantero? Es que a mí me gustan tantos, pero a mí, mira, me gusta desde Camarón y la Paquera de Jerez, puedo pasar a Bob Marley, a Jane Brown, a Stevie Wonder, pasando por Manu Chao, Jarabe de Palo, no sé, tengo muchos artistas que me gustan. Siempre digo que mi raíz y mi base es el flamenco, que vengo más de ahí, pero luego la vida me ha ido llevando a otros caminos, a cosas que he escuchado, que me han hecho sentir y de ahí uno va cogiendo todo y a la hora de crear y componer te sale. Claro. Te agradecemos muchísimo este ratito, esta música en directo también, que siga ahí la creación, la composición y que este 2021 nos regale muchísimos conciertos. A ver si es verdad, que con mucha música en directo, que se vaya ya el 2020 este, que no vuelva más y que me calla el 21 con cosita buena. Que poco a poco se vaya normalizando todo como antes. Ahora nos queda un poquito de 2020, estamos regalando a nuestra audiencia unes quantes invitaciones dobles para ver a Toni Muck, aquest dilluns al Teatre Borràs de Barcelona, com sabeu, podeu trucar en directe al 936670022 i entreu en directe. Ens dieu què ens han de dir, Helena? El títol d'una Nadala, la que normalment canteu a casa, pues a Nadal, i tindreu una entrada. Ens ho expliqueu aquí en exclusiva, i us regalarem una d'aquestes entrades, si ens dieu quina Nadala escolteu, ja sabeu, 9367-0022. ¿Cuál es el Villanfico favorito de Javi? O no tiene, todos son favoritos. En general, así un poco, cuando llega la Navidad, pues cantamos Villanficos en casita. ¿Pero en plan rumbero o...? Rumbero, polvulería y como sea, como sea, lo cantamos como sea, pero sí, las Navidades nuestras suelen ser con mucha música, uno canta, el otro toca, mi hermano toca, mi madre se arranca y se baila con un arte que no vea, o sea que pasaremos unas Navidades en familia y bien cantando y bailando, y tomando una copita de lo que caiga. Cantaremos mucho estas Navidades. Gracias Javi por este ratito y hasta muy pronto. A vosotros, muchas gracias. Continuïm nosaltres, Helena, el Sense Control, i respirem una miqueta i escoltem aquestes reflexions que volíem compartir que hem trobat a la xarxa. Mireu. Joven, y si sos joven, tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido o no. Delen contenido a la existencia. Porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar. Y así sucesivamente o crónicamente hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y a Dios no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. Tuve unos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Tuvimos siete años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo. O no logras nada. O no logras nada. Anir a Navidad, aquest dilluns, a les 8 del vespre, al Teatro Borràs de Barcelona. Truqueu o entreu en directe. Ens dieu el títol d'una Nadala. Una Nadala. I directament unes entrades dobles. Doncs si. Jo no sé si té ganes d'espectacle de cultura al Vicent Zalujas. Bon dia. Hola a todos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bienvenido al Sense Control? ¿Va bien a nivel mental, sobre todo, desconnectada a todo nuestro día a día? Es la mejor medicina que hay. Poder contactar con el Toni Muc o con quien sea, poder ir al teatro, y poder hablar es la clau. Y bueno, me parece que este 2021 ya va a partir. Dèiem al principi del programa que avui parlem de l'excel·lència. És un concepte que suposo que té moltes definicions, però què és per tu l'excel·lència? Tenint en compte que tot ésser humà té un talent, tots tenim un talent, la capacitat de poder treure aquest talent i fer-lo arribar al màxim que es pugui, això li diem l'excel·lència. I tots podem ser excel·lents. Clar que sí. Sí, sí, sí. Michael Jordan, com a esportista, per exemple, és un bon exemple d'excel·lència. Sí. Per mi el millor jugador de bàsquet de tot el temps, i a mi sempre m'ha agradat molt l'esport, soc un forofo, i el Michael Jordan és un exemple. És un exemple d'excel·lència, d'esforç, de talent. Ell explicava, el Michael Jordan, posem molt l'exemple en temes de motivació, explicava que ell havia fracassat moltes vegades, en el sentit que hi havia molts tiros d'últim minut, d'últim segon, aquell tir que et dóna la victòria, que n'havia fallat, n'havia fallat més de 30, recordo el que comentava, però tot i així arribava l'excel·lència. Això vull dir a tothom que encara que tinguem petits fracassos, petites històries que no funcionin, podem arribar a l'excel·lència com va arribar Michael Jordan. Aquest és un sumo de l'excel·lència. I l'important és aixecar-se i continuar. Els encloxaccions això ho porten molt bé. Tota aquesta gent que ha fracat l'excel·lència ha sigut un cúmul de fracassos. Una cosa és... No confonguem el fracassador con el fracassador. El fracassador és aquell que es desanima, i un fracassador és aquell que fracassa 3, 4, 5 vegades, aquests són els que acaben sent excel·lents. Els americans i els anglesos també ho tenen. Quan algú busca una feina li pregunten i el fracassador és un fracassador. És un fracassador. És un fracassador. És molt important. No hi ha capaç de fer-ho. A més que la gent truqui per aquestes invitacions, sabeu que cada dijous, quan estàs el Vicenç, ens podeu trucar. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, per exemple, si de vegades no sabem com enfrontar-nos a aquests petits passets que tenim al camí, no ens podem aixecar. Teniu dubtes, 9, 3, 6, 6, 7, 0, 0, 2, 2, 2, i fem aquí també una petita tertúlia, no?, del que és la vida també, no?, i com continuar per arribar a aquesta excel·lència. Mai des de l'exigència, suposo, no? Perdona? Mai des de l'exigència. No, no, no. Sempre des de la proactivitat i des del talent. No des de la reactivitat, no? No de la proacció, no de la reacció. La reacció el que et porta a dir, m'ha salido mal, esto no funciona... En canvi, la proactivitat és des de dintre. És a dir, ara potser no m'ha sortit, però em sortirà bé. L'excel·lència sempre... I m'ho has dit ara, aquestes petites cosetes. Sempre a dosi homeopàtica, a petites dosi. Diu, ui, jo mai seré capaç d'escriure un llibre de 360 pàgines. Ho seria capaç. Fu! Però ets capaç d'escriure mitja pàgina al dia? Ah, sí? Doncs en pots fer un de 180 en un any. I de molta qualitat. M'entens? És a petita dosi, a dosi homeopàtica, així s'arriba a l'excel·lència. Una mica més. Allò de fer fer una miqueta. Així s'arriba a l'excel·lència. Necessita humilitat per a l'excel·lència. És clau. Si surtes de l'arrogància, no aconseguiràs mai res. La humilitat és el gran valor de la gent excel·lent. Michael Jordan és la persona més humil del món. I com Michael Jordan podríem parlar de grans directors d'orquestra, o de grans escriptors. Actors. Actors. Des de la humilitat. Des de la humilitat. Ara mateix, els que hem vist al programa, hem vist aquí el Javi Cantero. Es veu tota humilitat, aquest noi. Totalment. Aquí és on et pots arribar a l'excel·lència. Saps? A petita dosi, a poc a poc, i sobretot amb ànim, amb proactivitat, que ell ho té. Aquest pot ser una persona excel·lent. Sí, sí, sí. A nivell emocional, per exemple, com arribem a aquesta excel·lència? Perquè si en el camí anem caient, anem caient, anem caient, potser se'ns acumula emocionalment algun cúmul, no?, de sentiments, i que no sabem ensortir-nos, perdó, no ens ensortir jo tampoc. Mira, per arribar a l'excel·lència, la clau està en ser un bon adaptador a la intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional et porta a la excel·lència. La intel·ligència emocional és consciència d'un mateix, o sigui, m'adono que puc arribar a aquest grau màxim, consciència d'un mateix, autoregulació dels sentiments, des de la calma, des de la serenor, des de la tranquil·litat, des de veure que a poc a poc, no?, consciència d'un mateix, autoregulació dels sentiments, motivació, motivació, o sigui, tenir ganes a por ello, vamos, no?, empatia, les persones excel·lents saben posar-se en el joc dels altres, saben treballar pels altres, les persones excel·lents, les persones excel·lents, de tothom que treballa per la gent, no?, i per últim, les habilitats socials. Són les cinc parts de la intel·ligència emocional. No, sí, les persones excel·lents són generoses, són empàtiques, Son gente que se hagan. Son gente que tienen ganas de aportar la vida. Son gente que tienen mucha empenta. Son gente proactiva, que os decía antes, no reactiva. Son gente que posen... poc ego, poc egoistes, que saben que la inmensitat de la gente, i el treball en equip, els portarà a aconseguir qualsevol projecte que tinguin. Són gent extraordinària. I són optimistes, perquè el que deies, encara que caiguin, tornen a aixecar-se. La diferència, per exemple, o ets una persona òptima, o ets una persona pèssima, i tu ho decideixes, no? O optimista, o pessimista, i tu ho decideixes. Aleshores, posats a decidir, decidir ser òptims. Una persona o un ambient d'excel·lència sempre està rodejat d'optimisme, i de proactivitat, i de reaccions positives, i d'actitud positiva, no? Sí, sí, sí. Per exemple, ara, models d'excel·lència, són, per exemple, tota aquesta gent que està treballant als hospitals, aquesta gent que està treballant a la salut... Aquesta gent són excel·lents. I, a més, aquesta excel·lència té una gran... que s'encomana. Clar. Si tu estàs al constat de persones excel·lents, de persones que treuen el seu talent, sense voler, t'encomanes d'ells. És brutal, és brutal, l'excel·lència. T'anava a preguntar, llavors, no naixem... que sí que hi ha una opció, no? Però no sempre tothom neix excel·lent, o sí, et fas amb el pas del temps? Tothom neix amb un talent, i llavors, si no som capaços de desenvolupar aquest talent, tornem excel·lents. O sigui, que podríem dir, tothom neix excel·lent? Sí. Perquè tothom neix amb un talent. El talent de ser un gran presentador de televisió, no? El talent de ser un gran pintor, una gran escriptora, el talent de saber cuidar d'animals, per exemple. Aleshores, si aquest talent el portem a la màxima expressió, serem excel·lents. Per exemple, el Rafa Nadal... Rafa Nadal... no va néixer tenista, però sí que va néixer amb la habilitat de jugar al tenis, i que jugava. Aleshores, ell, aquest talent que tenia, al anar-lo treballant dia a dia, al anar-lo treballant dia a dia, ha aconseguit arribar a l'excel·lència. I la manera de ser... Una persona humil. Totalment. Recordem com van haver-hi les grans inundacions de Mallorca, el primer que va agafar la pala, i no per fer-se la foto, que canvia molt. I no per fer-se la foto, que inclús deien allà a Manacó, que deien que quan els altres feien quatre parades, ell en feia deu, no? Una força brutal, no? Suposo que de vegades veiem exemples de persones excel·lents que queden una mica lluny de nosaltres, no? O molt mediàtica, o que té molt d'alguna cosa, no? Sí. Però sempre separem aquí, sempre separes, no? El tenir i el ser. Sí. Com fem que la gent entengui, no?, que tothom pot ser excel·lent, perquè nascem excel·lents? Bueno, és que moltes vegades ens surt l'ego, l'altre dia ho vam parlar, una mica de l'enveja, no?, i l'ego és envejós, no? I aleshores, potser veiem un personatge per televisió, o un personatge per una pel·lícula de cine i tal, i diu, este lo ha tenido muy fácil, este... Bueno, sí, es excelente, sí, pero, no? Porque se lo han dado todo hecho. Eso es mentira. Sí, eso es mentira. Arrere d'una persona excel·lent, hi ha una feina important. Sempre hi ha una feina important. Una feina de formació... Ara, també, abans de començar, he vist el Mujica. Sí. Una altra persona excel·lent, eh? Tu pots ser de la seva... Pots ser més esquerres o dretes, però tu has de reconèixer l'excel·lència en les persones. El Mujica és una persona excel·lent, i és una persona molt formada, i amb unes habilitats socials brutals. Això s'ha de treballar. Totalment. Això s'ha de treballar. Diu, no, és que este hombre ja nació així, mentida. Això s'ha de treballar. Inclús, encara que hagis nascut amb aquestes habilitats, has de tenir la t'oficiència en força, perquè els mitjans la força del món no se t'emporti, no tiri cap al material, ja que Tomà ho va aconseguir. Una feina d'excel·lència. Que val, que l'excel·lència no té res a veure amb els. No, 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 no. Clar que no. Que molta gent confon. Totalment, totalment, totalment. I el tenir i el ser, no? Diu, tener, sentir, ser. Tener, no vale para nada. Sentir, vamos bien. Ser, extraordinario. Serveix per tot. Tinc un amor, el perdrás. Sento amor, vas bé. Sóc amor, extraordinari. També valdria pels diners, eh? Tinc riquesa, la perdrás. Sento riquesa, vaig bé. Sóc riquesa, extraordinari, fantàstic. Tenir, sentir, tenir, no serveix per res, sentir, anem bé, sobretot, ser. Agravi'm que el Vicenç Alujas sigui així i que comparteixi, a més, amb sempre tantes ganes i tanta il·lusió que tampoc les hem de perdre per ser excel·lents, aquestes ganes i aquesta il·lusió. Bueno, és un camí, jo no ho sóc, però bé, un toig camí de l'excel·lència. Vosaltres també, a la vostra feina ho doneu tot. La gent que està veient a la televisió... amb qualsevol cosa que feu, feu-la amb molta passió. La passió porta a l'excel·lència. Ens quedem amb aquest titular. La passió porta a l'excel·lència. Gràcies, Vicenç Alujas, per aquesta estoneta. A vosaltres. I continuar sense control amb un artista que se la podria categoritzar d'excel·lència, d'excel·lent, Isabel Pantoja. El seu art, les seves cançons i la seva música, que han fet i faran sempre molta història. Mireu quina actuació. Gràcies. 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 aire por si hay alguna duda sobre mí hoy quiero confesarme hoy que me sobra tiempo voy a contarle a todos como soy hoy quiero confesar que estoy enamorada para matar los rumores de aquella esquina que me gusta el perfume de clavés y que llevo en el alma Andalucía hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño tanto daño hoy quiero confesar que estoy enamorada que estoy enamorada de los rumores de Toni Mug per aquest dilluns a les 8 del vespre al Teatre Borràs de Barcelona però afegeixo una cosa perquè ens ho acaba de confessar la nostra col·laboradora si voleu trucar i entrar en directe per opinar sobre qualsevol tema de la secció de l'Alejandra Castelló a la secció de l'Alejandra Castelló a la secció de l'Alejandra Castelló a la secció de l'Alejandra Castelló que ens posem una mica més seriosos sí, més seriosos parlem del llOY ravios que tothom ho recorda com el llOYAS a Gran Hermano que després l'hem vist moltes vegades per platós de televisió inclús també en política pues condenado a casi 6 años de cárcel per maltractament tant a la seva dona com als seus fills 육 Y Faina, la seva exdona, ahora, ha parlat en una trucada per televisión, en el programa Sálvame, y ha dicho esto. Estoy aliviada porque la justicia me ha dado la razón. La sentencia no es una alegría completa, porque por desgracia es el resultado de mucha pena y mucho sufrimiento. Soy muy afortunada, de verdad. Lo que pasa es que, claro, la verdad es su poder. Son muchos sentimientos encontrados, muchos años de aguantar lo que aguanté y muchos años de estar callada. Nunca quise que existiese público. Estoy feliz por mis hijos y por mi familia. Esto no solo sufre la persona que lo padece, sino la gente que tienes alrededor. Es terrible porque en el proceso judicial no solamente era yo la testigo y la víctima, éramos tres personas. Eso pesó mucho. Es un dolor que yo siempre tendré. Me da pena por esa faina que cumplió los 23 años en la casa, que tenía todas las ilusiones y la vida por delante. Y ya está, y cayó en la trampa. ¿Te arrepientes de haber conocido a Carlos? Jamás podré arrepentirme de estar a mis hijos. Mis hijos es lo único bueno que ha hecho Carlos en su vida. ¿Has hablado con su familia? No quiero saber nada, ni de él ni de los suyos. ¿Y tu familia y tu pareja actual qué te han dicho? Tengo unos padres que siempre han estado ahí, siempre he tenido apoyo emocional, apoyo económico. Mi padre es una persona maravillosa, con la que he sabido lo que es de verdad, tener una pareja sana. De todas las declaraciones, a mí personalmente, me da mucha pena esta frase que dice que me da mucha pena esa faina de 23 años que entró en la casa de Gran Hermano con todos los sueños por cumplir y cayó en la trampa, porque han estado 16 años juntos. Y imagínate lo que ha vivido esa familia y tela. Sí que es verdad que todos sabíamos que Carlos, el Lloyas, tothom sabía que era como agresivo, al menos, porque es verdad que, recordemos, la gente que no seguía Gran Hermano, Gran Hermano 2 lo expulsaron porque tenía una actitud muy agresiva, pero es verdad que puedes pensar, bueno, se queda aquí, ¿no? Cada vez pensas que se queda aquí, pero no va más. Pero, por ejemplo, Marta López ha explicat que en Crónicas Marcianas, que trabajaban juntos, si no llega a venir la seguridad, no sabe lo que hubiera pasado. Es nuevo de Carlos, porque os recuerdo, él estuvo en el Gran Hermano en el que estuve yo, yo lo sufrí bastante, a mí un día en Crónicas, si no llega uno de seguridad, no sé lo que me hace, a Silvia Fominalla lo mismo, a Antonio David le llegó a dar en Crónicas Marcianas, a Lole León otro día acabó llorando porque montó una tremenda, a no sé quién le tiró un libro también, o sea, es que era continuo, era un sin vivir con este señor, cada vez que yo tenía que estar en un plató, te lo juro que estaba sufriendo, porque la cogió conmigo, y era un acoso horroroso todo el día. Tela, ¿eh? O sea, a Antonio David le llegó a dar, y a Lole es León, que dices, Lole es León, que es como un personaje muy distinto a este mundo, acabó llorando también. O sea, que telita con Carlos, y en principio me preguntaba la gente, ¿pero va a cumplir la cárcel? Porque a vegadas se entiende tantos años de cárcel y luego no cumplen nada, pero claro, seis años y ya con antecedentes, yo creo que la cárcel la va a pisar. Cambiamos radicalmente de tema. Isabel Pantoja, ahora sí, podeu trucar en directo al 936-60022 al teléfono del programa i opinar sobre aquests continguts que ens porta l'Alejandra Castelló. Isabel Pantoja, máxima, o sea, muy fuerte. Y ahora os direu, ahora que ha salido, que si Kiko, la herencia, Paquirri, no, algo mucho más grave. Y es que Isabel Pantoja, mientras todo el mundo comía la comida que le ponen en la cárcel, en el momento que estuvo en la cárcel, ella comía gambones y jamón de pata negra. Y lo más fuerte de todo, no lo compartía. A lo que le apetecía y sus familiares le hacían llegar sus caprichos gourmet. Fuentes cercanas a Isabel han confirmado a la razón que ese privilegio solo lo tenía ella. Está prohibido que entre en prisión cualquier tipo de comida para evitar intoxicaciones y trapicheos. Mientras que a los presos solo les llegan cartas, libros o ropa, a Isabel le llegaban gambones, caña de lomo y jamón de pata negra. Cuando le gustaba el menú del día comía lo mismo que las demás, pero casi siempre le pedía a su compañera que le hiciera una pechuga de pollo a la plancha acompañada de alguna verdura. Su compañera era la encargada de hacer la comida de Isabel, que casi nunca comía lo mismo que el resto de reclusas. Esta presa, entre rejas por su adicción a las drogas, se convirtió en el paño de lágrimas de Isabel Pantoja. Era una presa rehabilitada y cero conflictiva. Su carácter la convirtió la mejor amiga de Isabel en prisión. Pero ya sabemos que a la tonadillera no le gusta compartir. Y a pesar de los múltiples favores que le hizo su compañera, nunca le ofreció ni medio gambón. Eh. ¿Qué unido? Ni medio gambón. Ni medio gambón. Ni medio gambón. Ni chupar la cabeza. Hay que ser cúter. Hombre, chupar la cabeza. Hombre, a mí me da la cabeza para que la chupis, a ver, me antoja. Y digo, mira... Pero dentro de la cárcel. Pero ¿tú te crees que le daban gambones y jamón de pata negra y no compartía? Todo esto según pues fuentes, las presas y demás. Pero está muy bien creérselo porque entonces no es la chicha. Es así. Sí, una persona que dicen, dicen, no sé yo, que tiene miedo de entrar en la cárcel. Parlem de Victoria Federica, que para quien no se ubique es la hermana de Froilán, hija de la infanta Elena y Maritxalar. Dicen que esta chica, que es muy jovencita, podría haber utilizado las tarjetas black de su abuelo y que gasta un dinero que no tiene, porque a ella como al su germán no se les conoce ni oficio ni beneficio, es decir, no trabajan de res. Pero tienen unos gastos que vais a alucinar. Sí, Victoria Federica está aterrada con la idea de poder acabar en prisión como Iñaki Urdangarin por el tema de las presuntas tarjetas black que habría estado utilizando ella y su hermano y que se las había regalado su abuelo. Una serie de gastos que nada corresponden a unas personas a las que no se le conoce trabajo. Pues bien, nosotros hemos hecho una investigación y hemos analizado la vida de lujos de Victoria Federica. Santa Elena, durante los últimos años la sobrina del rey ha mostrado su exquisito gusto por los bolsos. De hecho, en su último encontronazo con la prensa lucía un modelo icónico de una conocida marca que supera los 1.100 euros. Entre los bolsos favoritos de Victoria destaca este diseño con cadena dorada y refuerzo de piel para el hombro que tiene un precio más reducido, 415 euros. Aunque si hablamos de lujo, probablemente este sea el modelo más deseado entre los amantes de la moda que está valorado en 5.800 euros. Pero la cosa no queda ahí porque también ha lucido un modelo más pequeño de la misma línea que cuesta 4.800 euros. Pero el gusto de Victoria Federica no solo recae en los bolsos, sino también en zapatillas como estas que están valoradas en 340 euros o en estas otras de suela blanca y colores flúor de 650 euros. También se deja su dinero en sudaderas, por ejemplo, esta supera los 500 euros. En cuanto a sus coches, Victoria Federica conduce este modelo gris oscuro que como mínimo cuesta unos 40.000 euros. Lo mismo que el de su hermano Froilán, que en este caso es un modelo sport de la misma gama en color rojo. Los sobrinos del rey llevan un elevado ritmo de vida, frecuentan restaurantes donde el precio medio por comensal supera los 50 euros y esto lo hacen a diario. Pero no todo es comer, también son muy sonadas las aventuras nocturnas de Froilán en destacadas discotecas donde él es ya un habitual. Y no penséis que utilizaban el transporte público para acudir a todos sus compromisos sociales, ya que como hemos podido saber, ambos utilizaron las tarjetas Black de Don Juan Carlos para pagar infinidad de trayectos en vehículos con chofer. Un sinfín de gastos que poco tienen que ver con la actividad laboral que puedan tener los hermanos a los que no se les conoce oficio. ¡Déu-n'hi-do! De l'1 al 10, més o menys, ¿qué nivel de ràbia os ha dado este vídeo? A mí 0, porque yo tengo todos los bolsos y las bambas que tiene esta noia. Ah, ¿sí? Ah, digo, ¿cómo? Pero el nivel de vida es alucinante, es alucinante. ¿Y a la tarjeta ¿cuán la deberían tinta? ¿Cuán eran menores? Pues seguramente, porque no sé cuando eran menores dos, menos en marrón. Claro, ¿a qué lista eres, eh? Ostras. Es que a vegades ets bones preguntes. No, bones reflexiones. Bones reflexiones, és veritat, porque a més posaves una cara de fàstic vellant el vídeo como diciendo esto, esta gente que ràbia me da. Pero bueno. Finalitzem el programa amb coses més divertides i ja de fa un temps, pero que hem de riure per passar una buena estrada. Claro, porque yo siempre vull que os aneneu amb bon sabor de boca y a més ara també vull amb cultura, que a tot agraten la cultura y dices, pues te voy a... Tú dices que te vas a llevar una buena cultura. Y es que se ha hecho ahora para acabar el 2020 un recopilatorio de los momentos culturales más surrealistas que ha habido en el programa Sálvame. Por favor, escúchadlo con atención, que es muy fuerte. Istan. Creo que es Irán. Cabuya. Cabuya. Capital de Mongolia, Kiko. Mongolitania. Capital de Alaska. Canadá. Bu, esto es muy largo. No lo sé. Es que claro, es que no lo sabe nadie. ¿Cómo se escribe Paranoia? Pues si no, con A y con Y. Con I latina. Con I latina, ¿dónde? Glande. ¿Cómo? Glande. Con H o sin H? ¿Cómo se llama el ministro del interior español? Moratino. ¿Moratino? ¿Le ha dicho Belén Esteló? No, exteriores. Moratino. Ah, bueno, da igual de interior que exterior, joder. ¿Quién escribió el lazarello de Tormes? Joder, anda, que es que tú también. Cállate que tengo ahí un problema con el duero y el ebro. ¿Qué pasa cuando se juntan dos ríos? ¿Qué nace de ellos? Un mar. ¿Qué es una vasectomía? Lo sabía, te lo juro. Te cortan algo, ¿no? En la edad media hay como tres partes. Paleolítico, Neolítico, en la edad media. O en la edad moderna. O sea, ¿os he quedado sin paraulas como yo? O sea, ¿glande, con H o sin H? ¿Dónde la ibas a poner? No lo entén. Y aunque hagan dicho pequeño. Claro, o sea, la época, la prehistórica en tres partes, la etapa moderna y me encanta cómo se llama el ministro de interior, interior, exterior, ¿qué más da? Es que dentro o fuera, es que decimos las tonterías. Gràcies, Alejandra, per aquesta estoneta. A vosaltres. A darrere secció d'aquest any 2020 ens retrobem el proper any, que godeixis d'unes merescules vacances. Moltes gràcies, igualment. I nosaltres, Helena, que tornarem quan tornem. Quan tornarem, dilluns, no? Dilluns, sí. Dilluns a les 10 del dematí. I no oblideu que la vida sense cultura no tindria sentit. Quina cultura? Això ja a vosaltres, vosaltres, les paraules. La que hem vist. Gràcies per la vostra companyia, que tingueu poc temps de setmana, dilluns amb moltes més coses. Gràcies. A ser feliços i culturitzar-nos. Adéu.